Mala Hay que ver en tus palabras ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Y muchas veces he intentado olvidarte para siempre Tú eres el eterno, eterno corazón Te sigue queriendo ¿Y muchas veces he intentado olvidarte para siempre? Tú eres el eterno, eterno corazón Te sigue queriendo Con cariño para los paisas, para donde están los paisas, los hermanos, los hermanos Ochoa, Con cariño, como pagla, el popular Paja, el popular Peñoré Dorado. ¿Qué puedo hacer? Siempre quiero más que él. Muchas veces he empezado a olvidar de mi corazón. Quieres perder, poner, con tu corazón y decirle que bien. Muchas veces he empezado a olvidar de mi corazón. Quieres perder, poner, con tu corazón y decirle que bien. Sin tu amor, ya no puedo más vivir. Sin tu amor, ya no puedo más vivir. Sabiendo que eres mi otra, mi amor, está muy triste. Quieres perder, poner, con tu corazón y decirle que bien. Sabiendo que eres mi otra, mi amor, está muy triste. Quieres perder, poner, con tu corazón y decirle que bien. Quieres perder, poner, con tu corazón y decirle que bien. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, 그렇죠! ¡Vamos, vamos, vámonos, vamos, aas! ¿Quién no para en las caminas? ¿Quién no para en las caminas? ¿Quién no vive en el deseo? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las caminas? ¿Quién no para en las caminas? ¿Quién no vive en el deseo? ¿Quién no llora por un amor? ¡Aleluya! 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 ¡A bailar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es la vida que es la vida y es la que nunca se acaba Es la vida que es la vida y es la que nunca se acaba Quieren comida y la paro Es la vida que es la vida qui te queda el corazón el cerro que está en la vida el cerro que está en la vida Ai, te tengo el corazón el cerro que está en la vida el cerro que está en la vida me llamo a las cancias con esa prenda y a la desviar con esa prenda y a la desviar ¡Vamos! 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 Corazón, corazón, pobrecito mi corazón No tengo la culpa, corazón, de haberme querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no vas a tener la culpa, corazón De haberte querido tanto, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no vas a tener la culpa, corazón De haberte querido tanto, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no vas a tener la culpa, corazón De haberte querido tanto, corazón ¡Vamos, carajitos! ¡Vamos, Inter! ¡Vamos, Inter! ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.